...deferente al tema de la cumbre de la APEC, donde Cancillería da cuenta lo siguiente, que en atención a la invitación formulada por la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, el señor Presidente de la República de Corea, Jun Suk-jeol, llevará a cabo una visita oficial al Perú el sábado 16 de noviembre de 2024, siendo la primera que realice a un país de América Latina. Durante la visita, ambos jefes de Estado, acompañados de sus equipos de trabajo, analizarán los avances en el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral, establecida en 2012, y adoptarán instrumentos para impulsar aún más la cooperación en gobierno digital, tecnologías de la información y la comunicación. Industrias también para la defensa, turismo, intercambio de conocimientos sobre la cadena de suministros de minerales críticos y comercio de productos hidrobiológicos. ¡Gracias!